Música Control, 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 habla, hablo Les damos la más cordial bienvenida a bordo del tren Maya 001 Shifat Este proyecto que era un sueño, hoy es una realidad Todo el mundo se va a saber que está moviéndose el tren Maya Siendo conducido por mexicanos Fue este orgullo contar con empresas responsables Música Esto no se ha hecho nunca antes en ningún lugar de hoy Pero ni Alstom ni Nath, o sea, nadie nunca se ha hecho En este tiempo no El personal de Tren Maya, Alstom y Fonatur Estaremos prestos para garantizar que este día que sea placentero Y que se pueda disfrutar con seguridad Imagínense lo que implicó Sigue Traer el balasto de los Tusla, el tramo de Chetumal a Escársela Fue, el tramo Hablamos como de 200, 300 kilómetros Con más vestigios anclológicos Qué bueno que nos acompaña Esto es un trabajo, lo he venido diciendo De todas y de todos Lo hemos hecho entre todos Y es en beneficio del pueblo de México Este es también el triunfo de la fraternidad Con otros pueblos de donde son algunos de ustedes Muchas gracias de todo corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video